Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a darle respuesta, vamos a estar reaccionando a uno de los videos de El Mañanerota, hola. El viernes pasado en el que estuvo Emma Stael, muchos deben conocerla, algunos no, no todo el mundo tiene por qué conocerla, pero bueno. Me estuvieron enviando este video bastantes personas como diciendo, me tienes que ver esto, hablo muy mal de ti, ya cuando, a ver, habla de mí, no me preocupa, pero ya cuando habla de mí, las cosas que me dijeron que dice, ya ahí sí como que me preocupo y digo, perdón, esto no se puede quedar así. Ustedes saben que a mí no me gusta el drama, no me gusta el chisme, pero me persigue. No, de verdad, a mí no me gusta, a mí me encanta. A mí el drama como que me persigue, me... ¿sabes? Me cae atrás. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Si es algo que llama mucho la atención de ustedes, a ustedes les encanta que este tipo de videos, hasta yo me divierto haciéndolos, la verdad, y todos pasamos un rato agradable. Para los que no saben, que son nuevos, que están viendo este video, llegaron al canal hace poco, yo hago una serie de videos que se llama Policía de la Moda, he hablado de varios influencers del estilo, de algunos famosos, otros no tan famosos. Otra vez le invito a este influencer, Emma Style, que bueno, si son seguidores viejos del canal, ya saben que he hecho varios videos sobre ella, le he puesto varios videos de Policía de la Moda. Y nada, ahora sí, pónganse cómodos, yo estoy aquí, mira, con el juguito de tamarindo, para ponerme aún más ácido, más agrio contigo, Emma. ¿Ves, papá? Para que me suba la acidez, fíjate cómo estoy en este video, ácido contigo. Ya me dijeron, Emma Style estuvo en el mañanero, tienes que verlo y yo como, ay, caballero, ¿para qué lo voy a ver si va a asegurar estar con su plástica ansia, haciéndose a la chica fresa? No me llama la atención, la verdad, yo estoy ahora súper ocupado subiendo un video diario, entonces no tengo mucho tiempo libre y menos para estar viendo un video de Emma Style, que ya es como, no llama tanto la atención. Después eran más y más personas que me decían, tienes que verlo, habla de ti, habla mal, así que dije, me parece que vamos a tener que estar haciendo una video de reacción, empecé a ver esa parte de algunos clips que me mandaron y dije, no, 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 esto voy a verlo yo reaccionando junto a la, frente a la cámara, junto a ustedes y vamos a tener, vamos a compartir nuestras opiniones, a ver qué tal si soy yo el que estoy mal, si ustedes lo ven de la misma manera, si lo ven diferente y por supuesto hay muchas cosas que tengo que responderle porque no me puedo quedar así, ustedes saben que yo tengo mi lengüita que no me aguanto, a mí me dicen algo y yo respondo, sí, yo sí respondo, definitivamente, pero bueno, pónganse cómodos, busquen su snack, su meriendita, porque este video pinta que va a estar bueno. Bienvenidos a conversar con una amiga, una amiga que desde Cuba estuvimos ayudando a impulsar con el proyecto Red Cube and Power y ha llegado a Estados Unidos ya. Tengo que aclararlo, ya estuvo en el programa de Red Cube and Power, por eso fue que básicamente ya conoce, o sea, conoce a través de las redes sociales J. Hola, yo no me acuerdo de ese concurso bien, pero creo que ella fue como la finalista, la ganadora, una cosa así, no sé. En fin, el caso es que ella ganó uno de los concursos que lanzó Otahola. ¿Has llegado el año? Seis meses. Seis meses, bueno, medio año. Aquí está Emma Spine. Bienvenida. Gracias, oye, gracias por invitarme. No, qué gusto que hayan aceptado venir. De verdad, un placer. Qué cariñosa ella. Me encanta sobre todo la ropa que ella está como Merlina, y ella pensó que era Halloween y dijo me voy a desfazar de Merlina, yo soy Merlina Adams. ¿Cuál es la influencia? Wednesday. Aquí me estoy riendo porque ya tuve que correrlo, vamos a llegar ahora a la parte en que lo corrí como hasta el minuto 20 más o menos, sí, el minuto 25, que ella es donde empieza la entrevista porque ahora ella hablando como que te habla entrando, entiendo el calentamiento para entrar a la entrevista. Me encanta que te habla ya que el minuto 20, ¡rácata! ¿Cómo te ibas con Adrián? Porque ella estaba como que contando cosas de su vida y lo normal que se vive en Cuba, el trabajo del creador de contenido y todo eso. Yo vivía mojándose en un parque, pero estaba ahí conmigo, y ¿sabes? Eso yo, bueno, se lo creo. ¿Cómo te llevas con Adrián? Me encanta. ¿Quién es Adrián? El chico de los más. ¿Cómo te llevas con Adrián? ¿Quién es Adrián? Emma. Haciéndose la que no me conoce. ¿Cómo que quién es Adrián, hija? ¿Cómo que quién es Adrián? Por favor. Ella está hace rato haciéndose como que la que... Ay, no te conozco. Yo no la conozco. ¿Quién es Adrián? Lo que tú sabes. A ti te dicen Adrián y el primero que te viene a la mente soy yo. Por favor, Emma. Estas cosas yo no las soporto, caballero. Este tipo de hacerte el que no lo conoces, para minimizar a la persona, como para hacerte sentir tú más importante. Por favor, ¿qué edad tú tienes, hija? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo tú vas a decir que no conoces a Adrián? Espérate un momento. Espérate para yo ir a Instagram a ver que Adrián es el que tú no conoces. El perfil de Emma. De Instagram. Vamos a entrar a los mensajes. ¿Quién es Adrián? Y miren los mensajes. Mira. Es el perfil de Emma. Miren todos los mensajes con Adrián. No les voy a poner tampoco las conversaciones porque bueno, son cosas privadas de nosotros. Cosas que hablábamos. Que no es nada serio ni nada de eso. Son cosas de maquillaje. Ay, tengo esta paleta. Yo también ahí quiero hacer este video. Cosas así que nunca fuimos los mejores amigos. Pero bueno, hablábamos, compartíamos alguna que otra cosita así de contenido. Cosas así. Vamos a seguir. Mira, yo dejé el teléfono y todo. Fíjate, yo voy a desplayarme. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Pich. 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 Ah, mira, porque ella me conoce más por Pich. 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 Yo con él, cuando él comenzó, él me escribía mucho. Él una vez incluso me escribió para colaborar. Yo te digo, yo soy rara. ¿Por qué? Que yo le escribía mucho. Es más, los dos nos escribíamos. Tampoco es que yo te escribía todo el tiempo ni nada. Los dos nos escribíamos porque tú veías una historia a mí. Y respondía, ay, que si esta historia, ay, que si esta paleta yo la tengo, que si no sé qué. Tampoco es que, él me escribía mucho, como haciéndose la importante. Y sí, es verdad que le dije para colaborar. Y no era para colaborar. Creo que fue para hacer una entrevista. Yo quería hacer la serie de Influencer Cubano que yo hice, que hice un video hablando de ella. Yo quería hacerlo como que con entrevistas. Y le escribía, ay, sí, pero que estoy ocupada, que tengo trabajo, que no sé qué. Ok, yo lo entiendo. No quería colaborar porque no le interesaba. Pero bueno, tampoco es que le escribía todo el tiempo ni nada de eso. Porque es una persona que es cómoda en su casa. Entonces, en Cuba me costaba más trabajo salir. Eso de coger cuagua, coger carro. Le entiendo, es verdad que es pesado. No, no tengo ganas. Entonces yo, de hecho, si tú te pones a ver en redes sociales, creo que a la que menos colaboraciones tiene. A la que menos le ves con otros influencers. Y creando contenidos a mí, porque yo soy rara. Me uso la comodidad de mi hogar, ¿sabes? Y entonces, bueno, nosotros realmente nos llevábamos de hablar. Él empezó a hacer el contenido que hace de... ¿De maquillaje? No, de maquillaje no. De reaccionando con los outfits de las influencers. Ah, de criticar los influencers. Exacto, criticar. Y de ciertas maneras no estaba de acuerdo con él. Yo tengo otra visión en el mundo de la moda. Para mí la moda es muy amplia. Pero aparte, te voy a decir, a mí la gente me cataloga como que fashionista. No, yo soy una mujer que le gusta la ropa. A mí me gusta... A ti nadie te cataloga como fashionista. Tú tienes en tu perfil de Instagram, fashion, beauty... Déjame buscarlo. Déjame buscarlo, porque a mí la gente me cataloga como fashionista. No, loca. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice debajo? Que se lo voy a poner en la foto. ¿Qué dice debajo del nombre tuyo de perfil? Fashion, style, make-up. No es uno, son dos. Fashion and style. Moda y estilo. A ti nadie te cataloga. Tú misma te estás catalogando como creadora de contenido de moda. Así que, por favor, vamos a dejar de echarle la culpa a la gente. De una manera, y me gusta mañana vestirme de otra manera. A mí no hay algo que me caracterice. A mí me gusta vestirme, la ropa, crear. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Las combinaciones. Las combinaciones. Hoy un día a lo mejor estoy muy fancy. O sea, no sé, pinta rosada, con pelo. Y a lo mejor mañana quiero, no sé, estar... Un pelo, sí. Es por... No, de piel o es por un tenis. Es depende de cómo yo tenga mi humor. Mi ropa es mi humor. ¿Sabes? Esa soy yo. Entonces, no te voy a decir que soy una profesora. Soy una profesora porque no lo soy. Él tampoco lo es. ¿Sabes? Y hay veces que yo, la mayoría, no estaba de acuerdo ni con... Ah, de la mayoría. ...lo que se refería. Porque había cosas que sí me gustaban y él las criticaba. Ahora, no sé. Pero te criticó a ti a algún momento. Sí, no. No, últimamente yo creo que se ha puesto como más fuerte. Como que él ha cogido como más odio en sí. Sí, eso yo lo digo porque... Pero tú crees que sea odio. Yo creo que es contenido. Fíjense cómo aquí se dice y se contradice. Primero dice que últimamente él ha cogido como más odio, más fuerza a toda hora. Le dice, ¿pero tú crees que sea odio? No, yo creo que es contenido. Si crees que es contenido, entonces ¿para qué al principio dices que es odio? Pero la crítica a cómo viste la gente... Pero no, mira, no. No es el problema... No es el problema la ropa. Si no, lo feo que ya se está refiriendo como a las mujeres. Siento el miedo que es eso. Ah, es cierto. Como... Sí, como el físico. Siento. Ya no es como cuestión de... De la ropa porque... A ti no te puede gustar cómo estoy vestida. A mí no me puede gustar cómo te estoy vestida. Hay que respetarlo. Tú me dijiste una cosa que a mí... ¿Te acuerdas el día que hablábamos de... Que me comentaste una cosa que esto es un país libre de expresión? Bueno, yo me quedé con ese consejo. Te juro que te lo aprecié. Porque esto es un país donde... Todas las opiniones hay que respetarlas. Y si tú tienes una, te las respeto. Si yo tengo otra, me la tienes que respetar a mí. Igual te la es dentro de la libre de expresión. Exacto. Que tú ya estás de acuerdo con su crítica también. Mira, a mí me gustó que ella dice que ya no es profesional. Obviamente, yo tampoco soy profesional. Eso está claro. Ni es fashionista, ni yo tampoco. Los dos nos gusta vestirnos. Tenemos cierto estilo que sean diferentes. Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver la explicación que da ella. Refiriéndose a que yo hablo de la mujer. Yo de que me molestara que hablara de mí. Vale, podía criticarme todas mis ropas. Que a mí eso no me... No me importaba. Cuando yo llegué, sí, me atacó. O sea, me criticó bastante. Sí, me... ¿Data qué? Sí, sí. Los outfits que yo subí al principio... Hay que decir que él habló aquí, habló bien y digo... Sí, pero es que no es personal. Tal vez no es personal. Es solamente contenido. Por eso te estoy diciendo que es contenido. Tal vez es personal, no es personal. Yo a ti no te odio, ni me cagues mal. Ni te digo que no me gusta tu ropa porque te odio. O lo hago intencionalmente. Está bien claro que yo a ti no te odio, ni me cagues mal. Pero esta reacción que tú estás teniendo me parece muy estúpida. Realmente. Es contenido, obviamente. Es un video que estoy haciendo. Y yo me quedé así callada como diciendo... Bueno, mijo, cuando él estaba de viaje ya ya lo sabía. Porque me... Porque le tomaron una foto en un grupo. Y me dijeron... Y me dijeron, mira quién está de travesía. Y me lo enseñaron una loma a él, pobrecito. Diciendo, bueno... A ver, mi amor. Eso de... Ay, me lo enseñaron una loma a él, pobrecito. Tú hiciste lo mismo. Tú viniste por travesía igual, así que no te quieras hacer la que viene en avión. Ay, tú viniste con tus papeles. Usted hizo la misma travesía que hice yo. Ok, así que no te estés haciendo la de... Ay, en una loma, pobrecito. Bueno, es que tú lo supiste antes de eso. Tú lo supiste antes de la loma porque a mí me encontró en el aeropuerto. El día que iba a volar para Nicaragua me encontré a Milo. En el mismo vuelo que yo fui para Dominicano. Que era mi primera escala para llegar a Nicaragua. Iba Milo, que es la mejor amiga de Dina. Que tú conoces a Milo. No sé la mejor amiga de ella, pero bueno. Está en el círculo tuyo. Así que tú... Yo me imagino que tú lo sabías antes que yo despegara del avión. Así que no te hagas mal la de... Ay, me mandaron el video en una montaña, pobrecito. Ningún pobrecito, que yo estoy acudioso de todo lo que yo hice. Y soy un caballo. ¿Y qué? ¿Y baja de esa loma? ¿Y logra bajar la loma? No, yo sabía que le iba a llegar a alguien. Te lo juro que... Qué concho. Puede caer mal, pero yo se le deseo que llegue. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es una travesía. Eso de ahí es duro. Pero bueno, nada. Cuando yo llegué, me decía como que... Ay, esta ropa que se está poniendo, Emma. No sé qué más. Y yo por dentro decía... Y yo por dentro decía... Pero ¿y se piensa que yo llegué y los dólares me caen? No tengo. No tengo. No es eso, Emma. No es que tú llegaste y los dólares te caen que... Yo pensé que tú ibas a tener mucha ropa. Tú misma era la que decías. Yo recuerdo que en historias y en videos tú decías... Yo tengo mucha ropa en Estados Unidos de lo que te mandaba. Ah, Shino, Rumi, qué sé yo. Tengo mucha ropa en Estados Unidos y maquillaje también. Tú hablabas de que tenías mucha ropa aquí. Entonces, tú no puedes decir tengo mucha ropa. Y después esperar a que te juzguen como que... Ah, está acabada de llegar. Que incluso en todos los videos que hice yo decía... Yo sé que está acabada de llegar. Yo sé que yo ahora mismo no tiene la posibilidad de comprarse lo que le da la gana. Ey, decía eso estando en Cuba. Estando aquí lo digo con más fuerza todavía. Porque sé lo difícil que es llegar y no tener dinero para comprarte las prendas que a uno le dé la gana. ¿Me entiendes? Así que eso ahí no tienes la razón para nada. Pero para nada. ¡Qué ropa! Yo llegué y yo tenía colaboraciones de Shein que me habían mandado. ¿Ves? Y diciendo, bueno, llegué. Yo mi esposo ya me trajo un maletín con las cosas de Red Conpower y la cámara. Y todo eso yo por poco lo vendo para poder venir. Que Dios me perdone, pero que ya... Fueron momentos. Y todo eso le dije, mira, esto es mi trabajo. Esto se lo tienes que llevar para allá. Alguna ropita. Cuando yo llegué, la ropa que tenía aquí ni me servía. Bueno, llegué tísica. Llegué así, seca. Y cuando llegué, le dije tú a ver que ahora él lo va a coger. Si no lo llevan, al momentico, compre esa ropa. Él va a saber lo que sucede a quien llegado. No, yo no. ¿Por qué es que no? Paco, yo subo el juego. Pero en la primera foto te digo, pues quiero decir que esta ropa no te... Y casualmente, dice ella que cuando llegue, no sé qué. Es verdad. O sea, cuando tú llegas, obviamente no tienes nada. Tienes que comprarte de cero hasta calzoncillo. Media. Qué sé yo. De sobrante. Todo tienes que comprarte lo de cero. Todo. Es verdad, ella tiene toda la razón. Yo llegué a Miami un domingo. El mismo domingo. A mí me sacan. Y yo me encuentro a Emma en el Bazaar. Caballero, que nunca se puede olvidar eso. Dice mi mejor amiga, mira. La primera influencer que te encuentra. Tu amiga Emma. ¿Qué edad como corre? No, me cansa. No, sí, podría haberlo hecho. La gente me dice, reacciona a él Emma. Pero yo, caballero, eso es su contenido. Y a mí, sinceramente, no, no quiero. ¿Para lo bloqueaste? No. Claro que no. Porque Ali sí lo bloqueó. No nos hemos bloqueado. ¿Para lo bloqueó a él? Tal y como yo le dije a ti que le iba a suceder. ¿Verdad que sí? Ya lo bloqueó. ¿Para qué? ¿Lo vas a bloquear? Claro, pero la gente que sí. Pero si eso existe, caballero, bala. Ese es el problema. Claro. Y nadie reacciona a la ropa que se pone alguien que no tiene. Exacto. Cierto nivel de expresión. Yo es lo que digo eso. O sea, nadie me encanta ahora. Hay ni estas mujeres mal vestidas. Eso es lo que yo digo. Eso es contenido. Eso es contenido y yo se lo respeto. Ahora, sinceramente, lo que no me gusta es a veces que se refiere de manera déspota hacia las mujeres. Iba a agregar un clip de audio, pero esto requiere que lo diga en persona. Yo no refiero a todas las mujeres en general ni nada de eso. Hablo de ti, de que te quedan mal las ropas, de que eso no te lo deberías poner porque te hace la figura cuadrada. Eso no es dirigirse a la mujer de manera déspota. Así que basta ya de hacerme quedar como que le hago bullying a las mujeres, como que ataco a las mujeres. Porque si te lo he hecho a ti, es a ti personalmente. A ti única y exclusivamente. ¿Ok? Y a Dina también. Pero lo estás haciendo claramente para tratar de que las mujeres se pongan de tu lado para que todos vayan encima mío y eso no va a suceder. El tiro te ha salido por detrás. Porque si decís que la ropa te queda mal, te estoy atacando, te estoy haciendo bullying, estoy... ¡Ay, no, qué va! Un daño enorme. Decís que estás gorda, decís que estás flaca, decís que estás cuadrada, todo, todo, cualquier cosa es un daño. Estás yendo por un camino que la que va a salir más dañada eres tú. Así que sal de ahí. Si juegas con fuego, te vas a quemar. Ni tú sabes lo que tú estás diciendo. Cuerpo, tú no tienes que caer en eso. Para ser crítico de moda, lo que quieres ser, no tienes que atacar precisamente al cuerpo. Si tú quieres ser humorista, si tú quieres ser ya ese creador de contenido, pues ya, ok, te lo respeto igual. Pero siento como que eso es lo que me gusta de él. De hecho, yo lo seguía. Y voy a caer en un tema. Dale, dale. Pero yo lo dejé de seguir a él realmente por el video que le hizo a Dina. Yo no sé si tú sabes que Dina es mi mejor amiga. Qué bueno. Qué bueno esto. Sí, sí, Dina es mi mejor amiga. Y él le hizo un video que a mí no me gustó para nada. Pero no te hizo la nalga ahora, te va a ir bien. No, bella. Yo sé que bella, pero no ahora. No, no. Un video en que él subió antes de ella. Y no me gustó como... Tú sabes, su actitud. Hacia ella. Sí, eso que tú has dedicado a Dina. A mí me encanta, Otahola. Yo hice esto, yo hablé de tu amiga. Estás diciendo de Dina. Ah, él habla de Dina. Yo también hablé de Dina. Me encanta Otahola. Y Dina me habla, habla de mis errores y yo hablo de ella. Y yo creo que... Pero yo te sigo a ti por respeto. A ti como persona. Por respeto. Ay. A la causa. Tú sabes, los cubanos. Mucho, lo tenemos que apoyar. Y yo te tengo el respeto. Tenemos que apoyar. No, muchacha. Y entonces yo entiendo que tu contenido a veces puede ser polémico. O qué sé yo. No, es que ese tipo de contenido yo no lo consumo. Yo te digo, Dina es una persona especial para mí. Yo no te puedo creer. Para mí, ¿qué te puedo decir? Más que amiga, hermana. Y, bueno, de él no me gustó que se refiriera a ella de esa manera. Espérate, que hacemos videos. Dice que Dina es su hermana. Que ella me deja de seguir porque yo hice un video sobre Dina. Ese video fue relacionando a un haul de compras que hizo Dina. Los videos de Dina aquí en el canal son boom. Ustedes les encantan. Lo ven muchísimas personas. Me ganaron muchos seguidores. Aparte de que hago dinero. Yo hice ese video hablando del... Yo estaba en la travesía cuando... Ya había grabado ese video. Pero estaba en la travesía cuando lo publiqué. Entonces yo me acuerdo que... Dina parece que vio el video. Obviamente se lo mandaron. Y ella pone una historia como que... No soporto que hagan esto. No sé qué. Porque en ese video dije... Tanto que me... Ellas querían regañarme a mí por yo hablar mal de la mujer. Que no sé qué. Yo había puesto en ese video un clip de Dina diciendo a G. Madhuk. Otra influencer cubana. Que es fea. Es un video de hace años. Pero igual lo hizo. Dijo que es fea. Eso es bullying. Eso es atacar a la mujer. ¿Por qué? Porque lo está haciendo otra mujer. No es nada. Tú lo dejas así como... Ay, no hace nada. Eso ella se lo olvida. A Dina también. Entonces Dina... Yo se lo recordé. Para que no se hiciera la graciosa. Que le dijo a Gigi Fea. Que puede estar fea o no. Que ella no tiene que decírselo. Y menos en un video. Díselo adelante. A ver si tienes el valor de ir a la cara de Gigi y decirle que es fea. Sentí primeramente con las ganas de exponerla. Para que ya se cerraran el pico. Y no me dijeran. Lo más que si estás atacando a la mujer es que si no sé qué. Porque al final ya lo hizo. Y en segunda. Pues defender a Gigi. Yo no tengo amistad con Gigi. Incluso he hablado en otros videos. Pero no me da la gana que ella esté diciendo fea. Ella es la persona menos indicada para decir fea. Entonces ella es amiga de Dina. Dina puso esa historia. Como que hay. Sí. La Dina ha madurado. Que no sé qué. Que decía esto. Que decía lo otro. Mira. Puedes haber madurado. Puedes haber hecho lo que te dé la gana. Ahora que maduraste. Nunca has pedido disculpas. Por decirle fea a Gigi. Que igual será una estúpida porque en Cuba tú sabes que fea tú eres. Tú lo dijiste públicamente ante tus seguidores. Entonces públicamente tú tienes que disculparte con tus seguidores. Con los seguidores de Gigi. Y principalmente con Gigi. Porque tú eres una falta de respeto. Si tú me dices tú eres un perro mujerón. Que ni así lo puedes hacer. Y puedes decirle fea a quien te dé la gana. Tú eres la menos indicada para decirle fea a Gigi. ¿Ok? Espero que quede bien claro. Fíjense el nivel de cinismo y de hipocresía de Ema. Lo mentirosa que es. Dina pones historia de como que hay. El que se lleve o siga a una persona que habla mal de mí o me denigra. No puede ser amigo mío. Una cosa así como que diciendo. Ok. Vamos a separar bandos. El que se lleve con Adrián. No se puede llevar conmigo. Y efectivamente en ese mismo momento. Ema todavía me seguía porque yo revisé. Yo estaba revisando diciendo. En cualquier momento ella me deja de seguir. Porque yo estaba probando. A ver hasta dónde iba a llegar ella. A ver hasta dónde. Si tú eres tan amiga de Dina. Yo he hecho varios videos hablando de Dina. ¿Por qué tú no me dejas de seguir? Porque si fulano es mi mejor amigo. Todos los más de fulano. Yo al momento. Dijo. Perdón. Mami. No. No me gusta lo que estás haciendo. Mi mejor amigo. Mi hermano. Como tú dices que Dina es tu hermana. Entonces ella me dejó de seguir. A raíz de esa historia que pone Dina. Si Dina no pone historia. Ella no me deja de seguir. Entonces. Me siento ahora mismo como. Ema. Mira lo que tengo para ti. Me encanta. Con el sentido. Así que las capturas de pantalla son muy valiosas. Son muy muy valiosas. Así que no te hagas mala que tú lo dejaste de seguir. Que no sé qué. Porque viste el video. Usted me dejó de seguir. Porque vio la historia de Dina. Si no. Ella no me deja de seguir. ¿Sabes? Los cubanos. Vamos a analizar esta parte de nuevo. Yo creo que. Pero yo te sigo a ti. Por respeto. A ti como persona. Por respeto a ti como persona. Ella no sigue. Porque Otahola. Que si lo que ha hecho. Los cubanos. A ver. Yo no me puedo comparar con Otahola. Es lo más mínimo. Él es una persona que ha hecho. Yo creo que el que más ha trabajado. Por la libertad de Cuba. El que más ha hecho. Por Cuba. Eso está clarísimo. Por lo menos para mí. Para todo el ensilio. Tiene que estar bien claro. Yo. Hice mi parte también. Yo hice. Es la misma manifestación que estuviste tú. Estuve yo. Tú me viste. Entonces no. No quieres hacerte la que yo. No he hecho nada. Porque sí. Porque estás haciendo como que tú. Has hecho algo por el país. Que no sé qué. Como que yo no he hecho nada. ¿Entiendes? Como que yo nunca he. He aportado a la causa. Yo hice lo que me tocaba. Y lo que pude. En ese momento. A la causa. Tú sabes. Los cubanos. Tenemos que apoyar. Tenemos que apoyar. Y yo te tengo el respeto. Yo te tengo un respeto. Entonces yo entiendo que tu contenido. A veces puede ser polémico. O qué sé yo. El contenido de él. A veces puede ser polémico. Otahola tiene su contenido. Muy centrado en la política. Obviamente. Pero es política. Chismes. Farándula. Chucho. De todo. Es hacer de todo. Otahola hace de todo. En el canal. En sus videos. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. No te hagas la de que. Tu contenido puede ser polémico. No. El contenido de Otahola es la polémica. No es que el contenido puede llegar a ser polémico. La polémica es el contenido de Otahola. Y tú lo sabes bien. Lo que pasa es que como Otahola tiene muchos seguidores. Y te conviene llevarte bien con él. Te conviene estar de buenas con Otahola. No te quieres fadar con él. No quieres decir que él. Él hace lo mismo que yo. Que él ataca. Que él critica a los demás. Que si habla de la mujer. No te habla de todo el mundo por igual. Y es lo que yo hago. Hablo de todo el mundo por igual. Ese tipo de contenido yo no lo consumo. Yo te digo. Dina es una persona especial para mí. Es mi mejor amiga. Que ahí te puedo decir. Más que amiga hermana. Y bueno. De él no me gustó que se refiriera a ella de esa manera. Y entonces yo por mi salud mental. Que no le gustó como yo me referí a Dina. Que bastante me ha aguantado para hablar de Dina. Otahola no se aguanta tanto porque ustedes saben que sí. Hay que joderse con él. Literal. Él le ha dicho de todo Dina. Le ha dado. Yo le he dado chucho. No mi amor. Otahola le ha puesto nueva. Le ha vuelto a nacer. Con la cantidad de chucho que le ha dado. Y tú estás sentada. Desayunando. Con la persona que más cosas le ha dicho. A tu mejor amiga. Cosas feas. Que le ha dicho que es una fácil. Que es una vulgar. He reído Dina varias veces. Le ha dicho lo mala que está. Lo fea que está. De los hombres sí se puede hablar. No. De los hombres sí pueden decir. Ay que está gordo. Que está feo. Y tú no puedes decir de una mujer que está fea. Tú quieres igualdad. Entre mujer y hombre. Tener igualdad en todo mi amor. Aparte de eso. Eres tan hipócrita. Que a ti te invita. Esa persona que ha hablado tan mal de tu mejor amiga. De tu hermana. Y tú vas al programa a sentarte a desayunar con esa persona que ha hablado tan mal de tu mejor amiga. Porque eres tan hipócrita. Tan mentirosa. Tan falsa. Yo no te creo nada de ese papelito que tú tienes. De ay soy chica fresa. Soy princesita. Soy buena. Eres una hipócrita. Eres una mentirosa. A mí tú no me caías mal. Realmente no tenía ningún sentimiento por ti. Era como. Algo neutro. Cero. Estabas ahí en el mismo medio. Mira. Cero. Ni mal ni bien. Ya ahora es como. Es que estas actitudes tuyas. Esta forma de actuar. Eres muy hipócrita. Yo no puedo con las personas hipócritas así. Interesadas. Porque aparte de hipócrita eres interesada. Claro. Vas a sentarte a desayunar. Con el que ha hablado más de tu amiga. Con el enemigo de tu mejor amiga. Porque te conviene. Porque ganar seguidores. Porque estabas loca por ir al mañanero. Ay. Qué pena que tú tuviste que esperar seis meses para poder ir. A mí a la semana y unos días me invitaron. Qué pena Emma. Eso es lo relevante que tú eres. Salud mental porque mira. Cuando yo llegué yo me sentía mal. Yo lloro. Yo lloro muchísimo. Sí. Qué linda la foto mía. Extraño a mi mamá. Extraño a mi papá. Extraño a mi hermana. Yo dejo a toda mi familia allá. Yo aquí tengo a mi esposo. Mi casa. Extraño a mis perros. Ay Dios mío. Cómo me extraño a mis perros. Y entonces yo llegué a un momento que yo estaba aquí. Mal. O sea. Yo decía. Yo no puedo ver cosas que me molesten. Yo no puedo ver cosas que me hagan sentirme mal. Yo no puedo ver cosas que me desagran. Y lo dejé de seguir. Dice que me dejó de seguir por eso. Porque ella no podía ver cosas que no le gustaran. A ver Emma. Yo no entiendo esta parte que. A veces uno está estresado. Tiene problemas. Y no quieres ver ciertas cosas. Yo soy así. De que lo que no quiero ver. Un contenido que me haga sentir mal. Lo elimino y lo dejo de ver. Ok. Pero no digas que me dejaste de seguir por eso. Porque te sentías mal. Qué sé yo. No pensé en eso. La verdad. Pero tampoco lo hice con esa intención de que tuvieras el video. Yo. Si las personas de las que hablo no ven el video. Mejor para mí. Yo encantado de la vida. Y con eso. Y ahora has engordado un poquito. Ahora me dicen gorda. No. Si ahora me dicen gorda. Ahora te dicen. Ay niño. Sí. Bueno. Pues entonces a lo mejor por eso. Es que a lo mejor te ha como molestado. No. Pero él. No. 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 Mi problema con él. Que no es problema. Es solamente. Te explico. Lo dejé seguir por mi salud mental. Porque no me gustó. Como se refería a Dina. Como se refería a las mujeres. ¿Sabes? Pero no puede. A Dina. Fíjate. El subconsciente. La traiciona. No es ninguna de las mujeres. Es a Dina. Por favor. Basta ya de hacerte la feminista. Estoy defendiendo a las mujeres. Como que. Ella lo hace para que las mujeres la apoyen. Para que. Para que las mujeres. Se sientan con ella ahí. Y se unan a su lucha. Ay por favor. Es más. Ni por. Que me diga algo a mí. Ay no. Porque es que yo. Las críticas. Yo las llevo aguantando mucho tiempo. Y las cosas que yo le he dicho a Dina. No te han molestado. A veces sí. Yo le he dicho de todo. Claro. Sí. La verdad. Y me has hecho llorar. Y me has hecho llorar. Y me has hecho llorar. Me has hecho llorar. Me has hecho recíproco. Me has hecho recíproco. Sí claro. Pero bueno. Pero bueno. Pero ella se ha defendido. Ella ha dicho todo. Sí claro. Le he dicho cosas fuertes. Pero bueno. Tú tienes muchos seguidores. Tú tienes. No me conviene. Fajarme contigo. Saco más cosas llevándome bien contigo. Falsa. Hipócrita. Y mentirosa. Es lo que eres. Ay es que. Fíjate que hasta asquito me está dando Ema ya. ¿Qué cosa es esto? Aquí se le cae todo el castillito ese que ella tiene de princesita. De niña buena. Que es falso. Caballero. Que es que mal quedó esta niña. Y he visto unos comentarios por ahí que se la están comiendo la gente en los comentarios. Que es falso todo. Fuiste al lugar equivocado. A tratar de atacar a una persona que supuestamente por ti está hablando más de las mujeres. Que ataca a la mujer. Loca. Fuiste a la mesa incorrecta. Estás equivocada. Levanta tibete. Falsa que eres. Y de hecho yo tengo con Dina una relación que no es de amigos. Es la foto que pone Luis de Dina. Ay Luis que malo eres. Pero le digo hija pero es que esa ropa no es la que por favor. ¿Qué pedo eso? Pero pues. ¿Qué pedo eso? ¿Qué pedo eso? O sea que se tiró. Y yo le digo hija. Ella se ríe y todo de las cosas que le dice Tabola a Dina. Ay que feo es eso. Como que. Como que es una cosa normal. Como que Tabola y Dina son amigos. Fíjate lo falsa que ella es. Fíjate. Amor. Pero es que esa truza no donde la puedes poner. Pero por qué. Deja que se la ponga. Mira ahora sí se la puede poner. Ahora la ha quedado la nalga a ver ella. Es como que. Tú me estás a mí diciendo que no me puedo poner ropa porque no sé. Porque no te gusta mi cuerpo. Es como yo. Así como yo todos los meses me dicen que estoy embarazada. Voy a parir. Hay ropa. Hay ropa que va a depender del cuerpo. Hay ropa que le queda mejor a una persona. A otras personas. Hay ropa que te favorece. Exacto. Y ropa que no te favorece. Me encanta que ha tenido que ir a la entrevista mañana a hablar de mí. Me encanta. Besitos Gemma. Besitos. Algo que se me quedaba de la parte de atrás. Ella misma dijo que tenía ropita cuando llegó. Que si yo hablaba de que la ropa que se está poniendo Gemma cuando llegó. Que se vestía mejor en Cuba que aquí. Tú puedes tener poca ropa. Pero o haces las cosas bien o no las hagas. ¿Ok? Y la poca ropa que tú tienes, los tres trapitos que tengas. Tú tienes que saber combinarlo, saber usarlo, saber estilizarlos. Tú no así hice un cuadrado que te puedo... Un rectángulo que te puedo decir. Pero tú sabes cuál es la ropa que a ti te gusta. Sí, yo sé cuál es la ropa que a ti me gusta. Pero me he puesto ropa que me hacen así. Y yo digo, esta ropa me gusta. Y el que le gusta bien. Y el que no también. Y ya. Es así. Tú sabes. Dina no es una persona que está en el mundo de la moda. No sé. No es una persona que a lo mejor se preocupe tanto por cómo se ve. O es una persona que... Pero ella modela eso. Modelas ropa. Entonces si tú modelas ropa tienes que... Las modelas de Victoria's Secret que son supuestamente... Otra ordena la lengua. Y tienes respuesta para todo. A mí me encanta. Me encanta eso que él no se quede callado para nada. No, ella no habla de moda. Pero se pone ropa, ella modela, ella hace hot de compras loca. Está buena, ella no la excusa más. Oye, con la ropa esa... Ay, ¿qué va? Mira, modela ropa. El icono sigue, trusa. Ay, bien, por favor. Varias trusas se pone y la modela y no sé qué. Un colaps. Pero bueno. Pero está bien. Sí, está bien. Diga, un colaps. Es verdad. No, eso sí es verdad. Me gusta que digas cosa. Oh, qué fea. Qué fea. No, si es verdad yo lo vivo. Ay, no. Yo no te puedo... Mira, a mí todos los días me dicen que estoy embarazada. No le digas, no comiste. Te dije que no compraron nada. Le dijiste que venías. Yo hablé con ella. ¿Y qué te dijo? No, ella es madura. Maldita, cuídate. Dina es una persona que te asombraría lo madura que es. Y yo le dije, quiero irte de frente. No quiero que te enteres. Ay, tan bello. Sí, quiero irte de frente. Dina es una persona que te asombraría lo madura que eres. No, mi amor. Es que Dina sabe que te conviene y que hasta ella, si le invitan al programa de ator, ella va. Contarte ganar seguidores y coger vistas. Ella va al programa. Así que no te hagas la... Dina es madura y me dejó ir. En primera, tú no tienes que pedirle permiso. Tú no tienes que ir a un programa de una persona que es enemigo de tu mejor amiga. Si tú tienes tus ideales tan claros. Si tú tienes problemas con una persona que habla más de tu mejor amiga, vas a ir a desayunar con la otra que también habla igual o peor de tu mejor amiga. Hipócrita. Le voy a decir hipócritamente 5.000 veces en este video de hipócrita y mentirosa. Falsa. Porque ella no es una persona real. ¿Entienden? Es una persona que te das cuenta que todo es fachada de las redes sociales. Eso se le ve. Se le ve. Ya se le ha caído la careta de Emma con este video. Lo peor que tú hiciste, mi amor, fue ir al mañanero. Fue lo peor que hiciste. Definitivamente. No, es que te lo juro. Yo le dije, yo quiero irte de frente. Yo me propusieron esto. Marido ahí, ¿no? Y bueno, lo voy a aceptar. Al principio tenía mi duda. ¿Por qué? No, por temas legales. ¿Temas legales? Se hizo yo no sé cómo viral y salió en... Bueno. Hasta aquí terminó la entrevista ya. Creo que fueron como 10 minutos, algo así, hablando de mí. Me encanta Emma. Me encanta sobre todo Otahola que le dio ahí y le respondió. Clap back. Ahí. Como diciéndole, pero bueno, yo también he hablado de Ina. Yo también he dicho cosas de Ina y cosas feas. Sí, pero es que tú... Eso fue lo que más me sorprendió de todo. Que ella con Otahola no tiene nada. No. Otahola es un ángel. Es tan grande lo que le hace por Cuba, por los cubanos, que no le importa lo que dice de su mejor amiga. Ay, mi amor. Tan linda ella. Tan ingenua que se cree que va a engañar a todo el mundo con ese discurso. Por favor. Vamos a ver algunos de los comentarios porque he visto cosas serias aquí. Bastantes comentarios que le han puesto. Ella dice que hay que respetar las opiniones de los demás, pero le dice Otahola que no le gusta lo que le decía su amiga. Es decir, como es su amiga, no está bien que la critiquen. Pero además, es dependiente de su amiga, pues tuvo que decirle que iba donde Otahola. Wow, como si estuviera cometiendo el peor delito. ¿En serio? Efectivamente. Dice Dayana Reyes. Ay, Otahola se pone letal. Como me he reído. Le restrego varias cosas en la cara. Eso Otahola me encantó. Como diciéndole, cállate la boca, mami. Eres una falsa y una hipócrita porque estás regañando a un muchacho al chiquito porque está haciendo esto y yo he hecho lo mismo. Y a mí no me dicen nada aquí que estás delante de mí. Ay. Escucha a Maciel Carmona. Solo vine a ver lo que hablaba Adrián. Chisme, chisme, chisme. Me encanta. Dice Elianis Pérez. Adrián dijo que él entendía que ella no tenía ropa al principio. Claramente yo lo dije. Con la ropa va la figura. Es decir, cuando te pones algo debes de pensar en lo que te beneficia según tu tipo de cuerpo. Otahola le ha dicho a Dina cosas peores. Lo que pasa es que Otahola tiene el power que no tiene Adrián y por eso no peleas con él. Muy bien dicho. Y así siguen los comentarios. Dice Masi, Masi, Masi. Qué hipócrita Emma. Hablando con Otahola que está cansado de criticar a Dina y entonces deja de seguir a Adrián Pichi. Ups. Qué pena. Otro comentario que dice lo mismo. Ay, pobrecita, qué sosa es. Y contradice todo lo que habla. Se peleó con el otro influencer porque según ella habló más de la amiga y Otahola no habló más de la amiga. ¿Y qué haces ahí? En fin, el mal. Otahola selecciona mejor las visitas al rancho. Por algo no la habían invitado hace no sé cuántos meses que lleva aquí. ¿Qué va? En fin, voy a terminar ya de leer los comentarios ahí porque lo que hay en los comentarios es mucho. Hay seguidores de ella también defendiéndola. Pudecita, se merece que dos o tres la defiendan. Pero la gran mayoría de personas es tirándole de lo hipócrita que ella ha sido y lo falsa y lo mentirosa que se ve. Me parece que quedó muy, muy mal en la entrevista. Siempre ha estado en duda como que si esa imagen que ella tiene, esa apariencia de chica como Ay, soy una Barbie, como soy tan buena. Todo eso es mentira y te das cuenta que es una falsa, que es una interesada y que es una hipócrita. Sí, lo vuelvo a repetir. Hipócrita, hipócrita. Eres una mentirosa, Emma. De verdad que se ve, es que se dan cuenta de la diferencia de trato conmigo, que he hecho mucho menos contra Dina, de lo que ha hecho Otahola. Y a él lo pone como, sí, pero es tu contenido. Tu contenido, entiendo que tu contenido puede llegar a ser polémico. Mi amor, polémico, cómico, lo que sea. Ha hablado más de tu mejor amiga, por la misma que te molestaste y me dejaste de seguir porque hablé más de ella. La gente sola se destruye. Y eso me encanta. Fíjate, gracias a Dios que... Yo no quería ni ver la entrevista, pero cuando me dijeron, oye, tienes que ver esto, ve a ver lo que está buenísimo. Todo pasa por algo, Emma. Y a ti te invitaron a ese programa y fuiste para desenmascararte. Tú misma te pusiste la soga al cuello. Me encanta que cosas como estas pasen. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado esta pequeña video reacción y respuesta a Emma. Este video se va a llamar algo como desenmascarando a Emma Style. Querida Emma Style. Ustedes saben que yo he hecho varios videos así como querida fulanita. Querida Emma Style. Va a ser el primero que voy a decir. Qué mal todo. Ay, qué pena, pobrecita. Ella que creyó que iba a cerrar como diciendo... En primeros looks, el outfit no me gustó para nada. Como que muy... Muy sosa. Tú no vas a una reunión de negocio, tú vas a un desayuno en la casa de Otavola. Ponte algo más. Si tú eres fashionista, tú eres de tus contenidos de moda, hazte algo más de moda. Más... No sé, más atractivo. Fuiste vestida que... Parece que ibas a firmarme en Lina Adams. Wednesday. Ya. Ella está metida en el papel. Ay, no. Emma. Para que te quede bien claro. No te iba a poner más en policía de la moda, pero ahora... Puesto que he visto todo esto, te voy a seguir poniendo y voy a seguir hablando de ti. Cada vez que se me antoje. Y de Lina también. Así que... Si te molesta... Bueno, ya puedes bloquearme porque no me tienes bloqueada. Pero bueno, bloquearme si te das la gana. De cierta forma no vemos nada. A mí me encanta que ella dice... Tengo un live por ahí que ella dice que yo no tengo ni dos dedos de frente. Uno, dos, tres y cuatro. Mira, cuatro dedos. Cuatro dedos de frente. Soy friend, Tom. Entonces no tengo cuatro. No trates de minimizarme más, ni de hacer título grande. Que usted habla español de milagro y te quieres hacer la que hables inglés y no sabes ni decir good morning. Entonces aprende a hablar inglés y después me dices a mí que yo tengo dos dedos de frente. ¿Ok? Primero ponte para eso, mami. Don't mess with me. Tú no has aprendido la lección. No has aprendido la lección. Por favor, ya. Ya, mami, ya.